Para destacar y felicitar personalmente el esfuerzo y resultado del plantel educativo en la prueba SIMSE, el intendente Álvaro Fernández llegó hasta la escuela Japón D-58 de Antofagasta, donde compartió con los estudiantes y cuerpos docentes del establecimiento. Los alumnos de cuarto básico de la escuela Japón obtuvieron 284 puntos en lectura y matemática. En cuanto a los estudiantes de octavo básico, rindieron 267 puntos en lectura y 260 en matemática, los resultados que las autoridades catalogan como positivos ya que contribuye a disminuir la brecha existente entre establecimientos particulares, subvencionados y municipalizados. Sin embargo, no solo la escuela Japón superó sus expectativas, sino que también la escuela Edakuneo, donde los alumnos de cuarto básico obtuvieron 281 puntos en lectura y 282 en matemática. En tanto, los estudiantes de octavo básico rindieron 294 en lectura y 260 en matemática. Fernández valoró el esfuerzo de los alumnos, profesores y apoderados, ya que en la provincia de Antofagasta y Tocopilla se destacaron en total 10 establecimientos educacionales en puntajes de cuarto año básico. El achicar las brechas es consecuencia de este esfuerzo, y es consecuencia de la mayor competencia, es el esfuerzo de profesores que se preparan, es consecuencia de directivos que saben hacer la pega. Entonces, estas cosas no son casualidad, y uno lo ve en la familia, lo ve en cualquier ámbito del día a día. Un trabajo bien hecho tiene resultados, si me esfuerzo más, si estudio más, si me capacito más, voy a tener mejores resultados. Y eso es lo más bonito, es que no necesitamos esperar tanto tiempo.